buenos señores señoras muy buenos días aunque ya es tarde tardes muy buenas tardes quería mostrarles este el día de hoy el avance de el molle que sembré y no sólo se nombre muy aquí aquí también siempre molle y sembré este olivo justo hay una zona donde yo siempre concurro y hay bastante árboles de molle y ahí es donde pude encontrar las semillas ojo no todas las semillas germinan tienes que ver este de que el árbol tenga otro subyacente al costado no debe tener otro árbol con eso este tendrías muchas oportunidades a que esas semillas este tengan que este puedan germinar ya que si por ejemplo coge semillas de un molle que está solo pues esas semillas y ya me ha pasado las semillas no van a brotar nunca ya me ha pasado así que cogí de un árbol que se encontraba rodeado por varios y donde ya había visto que estaban apareciendo brotes debajo de él y estaban apareciendo nuevas plantas entonces dije estas semillas sí o sí van a germinar porque ya semillas anteriores habían caído y habían germinado así que las cogí de preferencia a las que están a punto de caerse de la planta de preferencia así que cogí esas semillas y más allá me doy cuenta de que había un árbol de olivo el cual ya muchas de sus semillas se habían caído y me puse a recogerlas al recogerlas noté de que muchas estaban comidas por polillas por insectos no 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 estaban agujereadas así que muchas no servían pero encontré varias que sí y decidí sembrarlas todas juntas aquí y este es el resultado las que tenemos aquí a ver con qué puedo apuntar con esto las que tenemos aquí son molle pero ésta esta no sé si notan su tallo es mucho más grueso ya esa del tallo grueso eso es olivo el molle en cambio su tallito de madrigado aquí tenemos otro olivo y al fondo está apareciendo recién un olivo bien pequeñito por aquí hay otro otro olivo lo exparcí y ya el molle salió hace mucho tiempo ya llevo un mes desde que ha salido en cambio el olivo acaba de salir la semana pasada y parece que su crecimiento es mucho más rápido que el del molle esa es la germinación que he logrado conseguir voy éste siempre levantó y veo cómo van la revisita hacia debajo una que otra delgadita ya cortaré y para que siga creciendo ya después tras plantar cuando ya tenga alrededor de unos 10 15 centímetros he acabado de conseguir también este es una planta de coca voy a ver por que crezca y no no me dedicaré al narcotráfico pero siempre es bueno tener una plantita y poder arrancar una que otra hoja y hacerte un matecito de coca y ahora la sorpresa del día hace mucho tiempo hice unos cuantos esquejes de ficus de romero de cipres y ahí está la piña la piña que en un vídeo anterior la puse en agua ya le busqué unos depósitos más bonitos tengo otra más que ya encontraré su depósito y decidí poner un poco de romero en agua pura ojo esta agua no es tan pura que digamos porque es agua que contiene un poco de enraizante así que decidí probar a ver qué tal me va porque todas todos esos esquejes lo he dejado con enraizante eché el enraizante en agua lo eché y lo dejé no 24 horas pero quizás unas 15 y luego trasplante puse en tierra embalé sellé dejé abierto acá regué y listo en una zona no muy oscura yo la puse apegada acá en una zona donde no haya mucha mucha cualidad ya poco a poco le he ido moviendo con el pasar de las semanas para que le dé más luz de acá a un tiempo lo pondré en una zona donde le dé mucha más luz y ahí veré qué tal queda pero la sorpresa era acá el romero que ya no tenía un depósito donde ponerlo así que como eran también tallos pequeños decidí a ver qué tal me iba y hoy día mirando revisando lo he sacado y me doy con la sorpresita de que tengo dos tallitos ya que han enraizado más o menos ya pasaron dos semanas de quizás dos semanas y media desde que los puse ahí tengo que dejarlo todavía un tiempo más para que pueda para que pueda enraizar más y luego ya trasplantaré y así y acá está la lúcuma que la lúcuma digo la guanábana que está creciendo la lúcuma es esta este es mi mango referente al mango hay algo interesante yo sembré unas semillas de mango este y la más grande la más grande decidí ponerla afuera de mi casa en el patio de mi vecino ya que eso estaba libre el espacio no pedí permiso nadie sabe de eso pero una planta nunca hace daño a nadie y decidí ponerlo no era la más grande que había debía tener aproximadamente este tamaño y pues esa planta la puse ahí y ésta estaba más chiquitita éste estaría por la mitad y dije bueno la más fuerte que se vaya para afuera no y me quedé con la chiquita ha pasado el tiempo ésta sigue creciendo y la de afuera no crece absolutamente nada no sé a qué se debe ya está está tiene el mismo tratamiento que que está utilizado humus echado agua no sé estará muy expuesta al sol no sé qué será pero sus hojas han empezado a tornarse amarillentas como si les atacara un hongo pero no y el único crecimiento que he visto es sólo una hoja nada más que ha brotado yo pienso quiero creer que la planta está dedicado todas sus fuerzas a en realizar quizás el nivel de humedad no sea el óptimo ya que la riego dos veces a la semana quizás es a eso se deba no lo sé he empezado recién a regar más seguidamente veremos cómo nos va pero por el momento esta pequeñita está creciendo muy bien y sigue brotando cada vez sigue brotando más y más y más por acá están las de manzanita que las de manzana veo que tienen no muchas lo están logrando habían más no lo están logrando este es el cabechito que coloque por ahí coloque por ahí y y y